Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que os habéis conectado a través del Zoom a esta nueva sesión del ciclo de debates sobre pensamiento inclusivo que organizamos conjuntamente la Casa Encendida y la Fundación FUEN en torno a temas y problemáticas que han merecido la atención en alguno de los últimos números de nuestra revista. El objetivo que tenemos con estas sesiones básicamente es propiciar un acercamiento a los autores y autoras que han ido participando en los distintos números de la revista Papeles y a partir de ese acercamiento compartir con la sociedad, con parte del conocimiento de los debates, de las reflexiones que se han visto reflejados en la revista. Y en esta ocasión nos parecía interesante reflexionar sobre la forma de leer y de interpretar lo que nos ha acontecido en relación con la pandemia. Al final tenemos la impresión de que la lectura que se ha ido imponiendo ha sido básicamente una visión puramente sanitaria, centrada en los efectos, en las tecnologías terapéuticas orientadas más que otra cosa a contener los efectos. Y pensemos que casi todo el peso ha ido en torno a hacer pruebas diagnósticas al éxito de las vacunas. Y hemos dejado en un segundo plano muchas veces el análisis de las causas que nos ayudaría a entender por qué se producen las pandemias y por qué las padecemos. Y que están entre esas causas los cambios en los usos que hacemos del uso del suelo, la agricultura intensiva, la deforestación. Y en general todas esas actividades que están generando una presión y una destrucción de los ecosistemas y que están influyendo en la propagación de los patógenos que están presentes en los ecosistemas. Y como causa podríamos decir de las causas, está a su vez nuestros modos de vida, las formas, los estilos, los comportamientos característicos de esa fase del capitalismo global en la que nos encontramos. Bien, pues descuidar muchas veces la atención a las causas de la pandemia y a la causa de las causas, es decir, a nuestro modo de vida, pues está impidiendo calibrar el riesgo de propagación de las enfermedades emergentes que pueden causar si no están las siguientes pandemias que pueden llegar a venir. Este es un poco lo que queremos plantear en la sesión de hoy, incluir otras lecturas, otras miradas, una perspectiva intermultidisciplinar que puede ayudar a contemplar de forma un poco más integral la salud humana con la salud animal y la preservación de la naturaleza para así evitar las pandemias. Sacar en resumidas cuentas enseñanzas, experiencias y sobre todo nuevas perspectivas ante los escenarios temporales que la pandemia nos ha puesto aquí y ahora. Y en este sentido tenemos y contamos con la presencia de tres personas que han colaborado en el número de pandemias y crisis psicosocial que hemos sacado desde la revista y que muy amablemente han aceptado la invitación a participar. Son tres investigadores, tres académicos, tres personas que saben mucho de lo que nos ha pasado y que es motivo de agradecimiento toda la disposición que han mostrado tanto a colaborar con el número como a participar en esta sesión. Y vamos a empezar planteando qué es lo que nos ha pasado, la pregunta de qué nos ha pasado a los tres invitados y posteriormente trataremos de situarnos en el escenario de qué es lo que está pasando ahora que estamos ya superando la pandemia y qué perspectivas o qué cabe esperar en el futuro de la experiencia que hemos pasado. Y vamos a empezar con Elisa, que es una investigadora que forma parte del colectivo fractal y que ha participado, ya digo, en el número de esta revista con un artículo titulado Las raíces sociológicas de una pandemia prevista. Elisa, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, antes de nada, bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias tanto a FUEM y al equipo de la revista Papeles, a Mónica, a Didonato y a La Casa Encendida por habernos invitado a Fractal tanto a formar parte del número como de este debate hoy. Y bueno, ha sido la verdad que una oportunidad interesante para pensar juntas, ordenar ideas sobre eso, qué es lo que ha pasado. Nosotras trabajamos con esta perspectiva socioecológica y de ahí nos venía esto de, bueno, parece que nos ha pillado por sorpresa la pandemia, pero en realidad no es porque no nos hubieran avisado, no es que no tuviéramos señales de alarma por un sitio y por otro que nos avisaran que esto podía suceder. Venimos hablando de que existe una crisis de biodiversidad, una crisis climática, una crisis de valores, bueno, como un conjunto de crisis sistémicas, ¿no? Que tienen que ver con el sistema, bueno, capitalista eminentemente en el que vivimos y con la manera que hemos desarrollado en las sociedades de los norpes, de las ciudades, de Europa y Norteamérica eminentemente, sobre todo de relacionarnos con la tierra, ¿no? Y con los ecosistemas. Pero es verdad que igual no estábamos tan familiarizadas con, bueno, con los virus, ¿no? Con las enfermedades infecciosas emergentes, esto es lo que un poco nos ha sonado nuevo. Y entonces vamos a ver un poco en estos diez minutillos que tengo así, qué es lo que para nosotras ha pasado, ¿no? Desde una perspectiva socioecológica. Antes de esto, quizás entender así brevemente, para que nos hagamos una idea, que desde 1940, más del 50% de las enfermedades infecciosas emergentes se asocian con el sistema agrícola, que en definitiva está muy relacionado con el sistema agroalimentario que tenemos. Y de hecho, todas las enfermedades de la lista de enfermedades prioritarias por la Organización Mundial de la Salud, todas son de origen zoonótico, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué los virus, no? Bueno, primero, ¿qué es una enfermedad zoonótica? Bueno, una zoonosis es una enfermedad o infección que se transmite desde otros animales a los seres humanos. ¿Y esto por qué pasa? O sea, ¿esto cómo es de probable? ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta antes que pasaba? ¿O cómo llegamos hasta aquí? Pues en realidad es bastante difícil. No es fácil que un virus salte de una especie a otra, ¿no? Es algo extremadamente raro porque tenemos una serie de barreras. Tenemos barreras ecológicas que regulan la presencia y la intensidad de los patógenos en sus huéspedes iniciales y a lo largo de toda la cadena. Luego tenemos barreras que nos protegen a los humanos de la exposición y barreras fisiológicas que disminuyen nuestra susceptibilidad. O sea, una vez que nos vemos expuestas también, pues disminuyen nuestra reacción, por así decirlo. Bueno, lo que ocurre es que todas estas barreras las hemos ido haciendo como agujeros, ¿no? Entonces, claro, pues cuando las barreras hacemos agujeros es más fácil que se cuelen los virus entre medias. Y lo que sabemos es que ha habido una serie de factores a lo largo de las últimas décadas que han contribuido significativamente a esta aparición de zoonosis y enfermedades infecciosas que, como decía, además se está acelerando, ¿vale? Y muchos de ellos están vinculados al extractivismo, como decía, al sistema alimentario globalizado, industrializado, al avance de las ciudades, a la pérdida de hábitats, de biodiversidad. Bueno, vamos a ir viendo algunos de ellos brevemente. Y voy a empezar por un tridente, ¿no? Del que tenemos como algunos sospechos habituales, que son el cambio climático y la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, los que solemos hablar. Pero dentro de este tridente están los cambios de usos del suelo. Y es un tridente porque en realidad es que se retroalimentan, ¿no? Entre los tres. Pero de los cambios de usos del suelo se suele hablar menos, ¿no? ¿Qué es? Pues es la transformación de los ecosistemas para dar respuesta a la creciente demanda de recursos y de materiales por parte de esta economía globalizada capitalista que tenemos. Para que nos hagamos una idea, según las últimas estimaciones del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios de los ecosistemas, IFDES, de Naciones Unidas, que es como el IPCC, por así decirlo, pero de biodiversidad, el 75% de la superficie terrestre ha sido significativamente alterado por dinámicas capitalistas asociadas a empresas e individuos. Es decir, hemos transformado prácticamente toda la superficie terrestre y de manera muy significativa tres cuartas partes de ella. ¿Y qué pasa si convertimos los ecosistemas y los transformamos? Pues que aumenta la probabilidad de transmisión de patógenos entre especies porque aumenta la probabilidad de que entran en contacto unas con otras. Aumenta la probabilidad de que la especie humana entre en contacto con la fauna silvestre. Incluso especies silvestres entren en contacto entre sí. Y también con el ganado. Ahora hablaremos dentro un poquito de la ganadería industrial. Además, cuando se extinguen especies localmente, eso empobrece la comunidad biológica y facilita la expansión de especies oportunistas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, pasa también con la fragmentación de los bosques que afecta... Bueno, aquí hay varios ejemplos de enfermedades, ¿no? Pero uno muy famoso es el de Malasia que dio lugar a un brote de la enfermedad de Nipa en 1992. Y el origen de esta enfermedad, este brote, se asocia al desplazamiento hacia entornos urbanos de las poblaciones del gran zorro volador, se llama. Un murciélago debido a la deforestación. Se deforesta, el murciélago se desplaza hacia entornos urbanos, tanto por deforestación como por incendios en este caso. Y al entrar en contacto los murciélagos con granjas, con cerdos y en granjas industriales, se dio lugar a la cadena de contagios. Y llegó a afectar a la población local con una letalidad del 40%, ¿vale? O sea, fue una cosa bastante exagerada. Y como este ejemplo, hay varios, de varios brotes de enfermedades, como la enfermedad de Lyme u otras, ¿vale? Y lo que sabemos además es que el factor, el impulsor más importante de cambios de usos del suelo es la agricultura y la ganadería. Que no responden tanto a la satisfacción de la necesidad humana de alimento, cuanto a alimentar un sistema, como decía, de agroindustria, ¿no? Además, en este triángulo que explicaba antes, los cambios de usos del suelo son el principal responsable, uno de los impulsos directos más importantes de la pérdida global de biodiversidad. Y de nuevo, algunos datos para que nos hagamos idea de lo que hablamos, y son muy recientes. Alrededor del 25% de las especies de animales y plantas están amenazadas, de las que conocemos, ¿vale? Que conocemos una parte pequeña, también es cierto. Y alrededor de un millón de especies están en peligro de extinción. ¿Qué ocurre? Que la biodiversidad en general nos protege frente a la transmisión de patógenos. Sabemos, igual de esto Raquel nos lo puede explicar luego un poquito mejor, que a mayor diversidad genética hay mayor probabilidad de desarrollo de resistencia, ¿no? Y mayores probabilidades tienen las especies de sobrevivir a los cambios del ambiente. Y luego hay otro tipo de proceso, otro efecto del que se ha hablado mucho en estos meses de pandemia, que es el efecto dilución. Que, bueno, igual es un poquito complejo de entender, pero en realidad lo que sucede es que, y sobre el efecto dilución hay un poco de controversia, es decir, no está comprobado en todos los casos. Pero lo que sucede es que en un ecosistema presionado, las primeras especies que suelen desaparecer son aquellas que están más arriba en la cadena trófica, las predadoras o las especialistas, es decir, las que más contribuyen al control de la propagación de los vectores. Las poblaciones de especies en hábitats con mucha diversidad, las poblaciones de especies susceptibles de hospedar a los patógenos están más reguladas y los virus se distribuyen entre distintas especies y entre distintos individuos, ¿no? Por lo tanto, tienen más probabilidades de acabar en alguno que bloquee su dispersión. Bueno, esto es lo que entendemos por el efecto dilución. Y ahora dentro del, ¿no? En el tercer, en la tercera esquina de este tridente tenemos también muy alimentado, tanto por el cambio de usos del suelo como por la pérdida de biodiversidad, el cambio climático. Y esto se relaciona de muchas maneras también con, porque a su vez el cambio climático también transforma ecosistemas, ¿no? Y por lo tanto, obliga a los cambios de usos del suelo. Se dan estos flujos de retroalimentación positiva, en sentido de que uno alimenta al otro, pero que en realidad son muy negativos, ¿no? Y se ha visto también la relación, por ejemplo, con el polvo en suspensión. La aridez en los ecosistemas y el efecto del cambio climático en algunas zonas está aumentando los vientos y aumentando el polvo en suspensión asociado, y este constituye un vector de patógenos. Además, el aumento de temperaturas medias también se ha relacionado con la incidencia de algunas enfermedades, como la fiebre borráfica de Crimea-Congo o el virus del Zika. Y además, y esto es, bueno, a mí es de las cosas que me genera especial inquietud, es que con el derretimiento de las zonas heladas, ¿no? Los polos, pero incluso de las zonas de alta montaña, se derriten enormes superficies de hielo, incluido el permafrost, que es, bueno, son estos ecosistemas congelados, ¿no? Dentro de los que había encapsulados virus. Y también es interesante saber que en algunas de estas zonas había antiguos yacimientos funerarios humanos, ¿vale? Funerarios humanos en los que en ocasiones las poblaciones estaban enfermas con virus y ahora se están descongelando. De hecho, ya han empezado un poco así como las apuestas, ¿no? A ver cuál será el origen de la próxima pandemia y hay quienes apuntan a algunos patógenos que fueron mortales en otros siglos, ¿no? En el siglo XVII o XVIII. ¿Qué otros factores ecológicos están relacionados con las enfermedades infecciosas? Pues, por ejemplo, las alteraciones en la movilidad, los patrones migratorios, no solo de la especie humana, sino también de otras especies. Y esto, de nuevo, tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las especies silvestres, que son reservorio de patógenos. Pero también esta conectividad entre distintos ecosistemas facilita la rápida propagación y también la concentración, el hacinamiento, ¿no? Esto lo vemos muy claro en el caso de la ganadería industrial o de la producción concentrada de animales, ¿no? Pero también a escala humana, ¿no? O sea, también en relación a nuestro propio comportamiento como especie. Por ejemplo, la movilidad a escala mundial es una de las características que ha hecho que esta pandemia se distribuyera de la manera más rápida en la que jamás se había distribuido una pandemia, ¿no? Pandemias a lo largo de la humanidad ha habido varias, pero esta ha sido la que más rápido se ha distribuido debido a esta gran interconectividad y gran movilidad que tenemos. Pero también el ganado, como decía, ¿no? Vivimos en un sistema alimentario tan extremamente globalizado en el que además el consumo de carne supera de largo lo que es realmente sostenible por los ecosistemas, de manera que existe un comercio internacional ingente, absolutamente insalubre, absolutamente injusto respecto del bienestar animal y absolutamente indeseable de ganado que evidentemente viaja en condiciones infames, por lo tanto también sus sistemas inmunitarios se ven debilitados y más expuestos a los patógenos. Y otro de los factores que también está asociado desde el punto de vista ecológico con el incremento de las enfermedades infecciosas inmergentes como el COVID son las especies invasoras porque también pueden actuar como vectores y como reservorio de patógenos. El riesgo de introducción de estas especies también está ligado a las actividades humanas y se ha visto incrementado debido al desarrollo de nuevos y más rápidos sistemas de transporte, del comercio, del turismo y también además como las especies invasoras inciden negativamente en la pérdida de biodiversidad, pues de nuevo retroalimentan este flujo del que hablaba. Entonces bueno, por ahí están los principales elementos. Así a esto ya le añadimos algún otro ingrediente como la resistencia a insecticidas o antibióticos, también relacionados con el modelo agroalimentario, pues antiborrado de agroquímicos, pues tenemos el cóctel perfecto para la pandemia que hemos tenido. Muchas gracias Elisa. Muy claro, yo creo que nos has expuesto de forma muy exhaustiva a todos los factores ecológicos. Vamos a pasar la misma pregunta a Silvio, que es profesor y miembro de la Universidad de Bergen y del Centro para el Estudio de las Ciencias y las Humanidades de esta universidad, planteándote la misma pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. También, no solo a participar de este panel, sino también por haberme invitado a escribir con una colega argentina, Cecilia Hidalgo, un artículo para papeles que creo que muchos de ustedes han visto para situarnos. Y mi aproximación al problema es un poco distinto a la Elisa, ¿no? No soy un experto en las cuestiones de las que hablo. Pero creo que la invitación tiene que ver con el COVID. Mucha gente en círculos académicos, y no solo, se acordaron que alrededor de 30 años atrás, con mi colega Jerry Ravitz, introdujimos lo que llamamos la ciencia postnormal, que habla de situaciones en las cuales son inciertos, hay conflicto entre distintos sistemas de valores, la puesta en juego es potencialmente muy elevada y las decisiones son urgentes. Creo que todos ustedes pueden ejemplificar cada uno de estos cuatro elementos con el COVID, ¿no es cierto? Y entonces, a raíz de eso, entré a participar y hablar del tema del COVID, de la pandemia y otras cosas. Pero una cosa que a mí me llama la atención y que es un elemento para que me hace reflexionar, es que mucha gente me pregunta cuándo podremos volver a la normalidad. ¿Cuándo podremos volver a la normalidad? Refiriéndose a la situación antes del COVID, ¿no es cierto? Por supuesto, nadie puede responder a esa pregunta cuando podremos. Pero a mí lo que me interesa es reflexionar sobre esta nostalgia a la normalidad pre-pandemia. Porque para mí la pregunta no es si se puede regresar a una situación como era la anterior a la pandemia, sino si debe regresar. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cómo era la situación antes que nos estimos nostálgicos de ese momento y queremos volver a esa situación? Pero la pregunta para mí es, ¿debemos regresar a esa situación? Ahora, creo que Elisa, en su introducción, ha relatado los aspectos que nos llevaron a una situación de la pandemia y la rápida difusión. Pero lo quiero repetir. Recordemos que hasta el momento de la pandemia, y ahora también, y durante, todos los desafíos y debates que teníamos y que tenemos. El colapso de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, intolerables desigualdades socioeconómicas, debilidad de las instituciones democráticas, tentaciones autoritarias, y una economía de promesas tecnocientíficas. Bueno, creo que esto es un cóctel que es explosivo, y ya se explicó en algunos, Elisa explicó algunas de las razones, pero sobre todo porque nos hace preguntarnos, ¿qué tipo de normalidad es esta? Y para mí esto era una caricatura de la normalidad. Y está claro que el COVID no mejoró esta situación, al contrario. Era un periodo que Antonio Gramsci caracterizó muy bien, hace alrededor de 100 años, de un siglo, comentando que el viejo estaba muriendo, y que el nuevo no surgía. Y entre la agonía y el nacimiento, la situación no es otra que patológica. Por lo tanto, fundamentalmente, no debemos regresar a esa situación, y el COVID nos da una oportunidad para cambiar. Tenemos que recordar que históricamente, catástrofes, crisis, desastres, han sido no solo una catástrofe, un desastre, sino también una oportunidad. En estos momentos, lo que podemos pensar es que la tragedia del drama que muchos vivieron y viven con el COVID puede balancear la tragedia del cambio, porque el cambio es necesario. Ahora bien, en mi estudio, en el campo mío de estudio y de reflexión, que es la ciencia en sociedad, tenemos que decir que lo que veíamos y vemos es una dedicación obsesiva al ideal de predicción y control. y es una de las razones por las cuales nos encontramos no preparados para una crisis como el COVID. Crisis para la cual es necesario, no la predicción y el control, sino un conocimiento para una anticipación responsable. Ya antes del COVID y en relación con los desafíos que mencioné anteriormente, se percibía que la estrategia de resolución de problemas prácticos y políticos del Estado moderno era en obsolescencia. un modelo en el cual, en presencia de una problemática social, la solución consistía en una traducción a un problema trecnocientífico, que una vez resuelto, reservía también la cuestión política. Este modelo fue útil por mucho tiempo, pero no resistía más al reconocimiento de la complejidad con todas sus ambigüedades. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que reconocer que en estos momentos el problema es fundamentalmente un problema político, institucional y constitucional. ¿Cómo podemos hacer para cambiar en una situación de incertidumbre? La única certeza es el error que nos vamos a equivocar. Así que, tenemos que necesariamente experimentar al abandonar esta idea del control y la predicción. Entonces, la pregunta política institucional y también constitucional es cómo equivocarnos, cómo experimentar con credibilidad y legitimidad. Bueno, creo que esto, para empezar, es suficiente. Muchas gracias, Silvio. Yo creo que luego, cuando además vayamos planteando la segunda pregunta, todo este marco que asume la incertidumbre y la complejidad, nos va a permitir también seguir avanzando en las respuestas. Ahora quiero presentar a Raquel Pérez Gómez, que también ha colaborado en El Número, que es bióloga y especialista en genética. Y bueno, la pregunta es la misma para todos y todas. ¿Qué es lo que ha pasado desde tu punto de vista? Bueno, primero, en primer lugar, me quiero sumar con Elisa los agradecimientos. Gracias por invitarme a este evento, por invitarme a participar en la revista y por contar conmigo para que os cuente yo mi visión del asunto. Mi visión, que como especialista es molecular, con lo cual, en ese sentido, espero aportar algo diferente. Tengo también que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Elisa. Realmente creo que como especie lo estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal las cosas. Estamos desarrollando una civilización destructiva que es la que al final va a destruirnos a nosotros de alguna manera porque en realidad las zoonosis sí son el producto de la destrucción de ecosistemas. Nosotros estamos invadiendo completamente sistemas naturales que debían ser diversos, deberían ser resistentes, donde los virus están, digamos, felices, campantes en sus especies y al interponernos nosotros les damos la oportunidad que aunque sea muy improbable, les damos la oportunidad de que penetren en nuestro organismo. La mayoría de los virus morirán, pero alguno de ellos conseguirá, aunque sea de manera un poco precaria, mantenerse en un organismo. Y gracias a la acumulación de mutaciones que se producen al azar, conseguirá ir mejorando su sistema de infección para realmente convertirse en un especialista, que es lo que ha pasado un poco con el SARS-CoV-2. Para cualquier patógeno, el ser humano es un objetivo suculento. Somos una especie que nos extendemos por todo el planeta, estamos agrupados de forma agregaria en grandes urbes y además nos movemos a distancias enormes en tiempo récord. Entonces, para un virus eso es como una autopista. Le estamos dando un hospedador y le estamos dando una vía de transmisión y se lo estamos dando todo fácil. Somos un chollo para el virus. El éxito del SARS-CoV-2, por ejemplo, si lo comparamos con el SARS-CoV-1 o el MERS, creo que puede basarse en que no es tan letal. Por ejemplo, el SARS-CoV-1 y el MERS eran muy letales. Se detectaron muy rápido, se aislaron muy rápido y no consiguieron medrar, no consiguieron extenderse. El SARS-CoV-2 tiene la cosa de que no es tan letal, aunque lo sea mucho, y además tiene un periodo de incubación muy largo. Esto significa que desde que yo me infecto hasta que aparece algún síntoma, si es que aparece, yo ya puedo infectar a un montón de gente. Igual que yo, los demás, hasta que no aparecen síntomas de una enfermedad, no aparece la cadena de contagio, no podemos hacer una trazabilidad. Si miramos un poquito la vía molecular, qué es lo que ha permitido al SARS-CoV-2 pasar al ser humano es la capacidad de sus proteínas Spike de unirse con unos receptores nuestros que tenemos en nuestro organismo. Esto es una cosa un poco casual y puedes decir, qué casualidad, pero cuando damos las suficientes oportunidades, estas cosas pueden ocurrir. Las proteínas Spike están en la superficie del virus y son las que sirven para unirse al receptor de la célula y eso le permite acceder al interior y utilizar la maquinaria de la célula para reproducirse y después volver a salir, volver a ir a la célula del lado y volver a hacer lo mismo. Eso es lo que el virus necesita de su hospedador, la maquinaria celular. Y parece ser que la proteína Spike ha desarrollado un sistema buenísimo para unirse precisamente a unos receptores humanos que se llaman AC2. Ese sistema era relativamente bueno hacia finales de 2019 y hacia principio de 2020 aparece una mutación que se llama D614G que hace esa unión todavía mejor y la hace todavía tan buena, la hace tan buena que esa mutación, esa variante con esa mutación se extiende por todo el planeta. Esa es la pandemia inicial que conocimos. Fue una, digamos, una nueva mutación y su función era hacer esta unión cada vez mejor. La evolución del virus ha sido en esa dirección, en hacer la unión cada vez mejor. De hecho, unos seis meses después apareció la variante alfa, la variante británica y la variante británica se caracterizaba por otra mutación que además son mutaciones de un solo cambio de letra y esa mutación lo que hacía era hacer una unión todavía mejor y como la unión era todavía mejor el virus entraba todavía más fácil en la célula, producía mucho más virus y esto tenía como consecuencia el aumento en la carga viral en el tejido con lo cual empeoraba la prognosis de la enfermedad y además como tienes mucho más virus también es mucho más fácil transmitirlo, es una variante muchísimo más transmisible. ¿Qué probabilidad hay de que se producen estas mutaciones? Pues en realidad la probabilidad es bajísima. Para un virus de ARN de cadena simple es de 10 a la menos 5, es decir, 0,00001. si un virus tiene 30.000 letras necesitamos por lo menos tres virus para que cambie una sola letra. Y decimos, pero ¿cómo puede ser que un virus esté evolucionando tan rápido con esas probabilidades? Pues porque una sola persona infectada puede producir millones de copias de un virus en un solo día. Si nos planteamos en una situación de pandemia en la que ha habido millones y millones de personas infectadas y todos ellos produciendo millones de virus es que es de cajón que se vayan produciendo mutaciones que sean que favorezcan la función del virus porque en su mayoría las mutaciones que se producen o son sinónimas es decir, no tienen ningún tipo de efecto o tienen un efecto del etéreo es decir, afectan al virus pero negativamente y esas desaparecen desaparecen muy rápido pero cuando aparece una mutación positiva se dispara en la población se extiende y de hecho la variante alfa se había extendido ya para final de año de 2020 se había extendido ya por todo el planeta y para finales de 2020 aparecieron la variante beta y la variante gamma que se caracterizaban por la misma mutación la mutación en la posición 484 no os quiero llenar la cabeza de números lo que ocurrió es que en poblaciones en las que ya había habido muchas personas infectadas y que habían superado la enfermedad que habían generado una inmunidad el virus ya no podía infectar a esas personas de nuevo tenía que idear una estrategia nueva para volver a encontrar un hospedador en el que meterse y empieza a generar no a generar sino que por azar se van produciendo mutaciones y algunas de ellas les permiten evitar el sistema inmune de manera que le permite al virus volver a reinfectarte así que se ve que el virus con todas estas mutaciones que todas están en la proteína spike en la proteína de superficie consigue ir evadiendo las barreras evolutivas que le ponemos y además las fuerzas de selección se van moviendo de un sitio a otro ¿qué quiero decir con esto? el virus va evolucionando en su dirección esto es lo que ocurre a nivel micro luego nosotros le ponemos las posibilidades ¿qué es lo que favorece que el virus produzca más mutaciones? que haya más gente infectada cuanta más gente infectada más millones de virus se producen más posibilidades de que surjan combinaciones positivas para el virus negativas para nosotros ¿cómo se ha enfrentado la ciencia a esto? la ciencia desde mi punto de vista ha realizado una gesta que no se había visto nunca en la historia de la ciencia en un tiempo récord ha conseguido detectar el virus secuenciarlo encontrar estas mutaciones y en un año tenemos un puñado de vacunas esto no había ocurrido nunca y esto ha ocurrido gracias a la cooperación de todos los sectores que participan en la ciencia y como sociedad nos hemos enfrentado a una pandemia partiendo de esa información que era la información que había disponible una vez que ya la zoonosis está aquí que ya es inevitable que hay que enfrentarse a ella creo que la ciencia ha demostrado que funciona no estoy tan segura si todos los gobiernos han sabido enfrentarse o todas las sociedades se han enfrentado de la misma manera a las circunstancias pero me parece que desde el nivel digamos más elemental más básico y más molecular de alguna manera sí que se ha ofrecido a la sociedad la mejor ciencia disponible la mejor información que teníamos y luego la sociedad ha actuado en consonancia con sus necesidades y con sus prioridades muchas gracias Raquel bueno yo creo que tenemos unas tres miradas complementarias que nos están mostrando que la zoonosis pues es el depende de un de un equilibrio delicado entre seres humanos por un lado patógenos y biodiversidad y que cuando alguno de estos elementos como pueden ser nuestros comportamientos o las actividades humanas que desempeñamos pues presionan o alteran el equilibrio de estos ecosistemas pues las cosas provocan lo que lo que provocan ¿no? ahora ahora vamos a plantear una una segunda pregunta que o vamos a situarnos más en bueno después de este susto y de esta señal que desgraciadamente parece que estamos en buena medida desoyendo ¿qué es lo que está pasando ahora? y ¿qué es lo que cabe esperar? antes quisiera de todas maneras animaros a que tenéis el chat abierto por si queréis ir ya formulando algunas de las preguntas que al terminar las intervenciones podrán ser contestadas si es que tenemos tiempo suficiente para poder hacerlo ¿no? pero vamos que tenéis esa posibilidad de ir planteando algunas dudas algunos comentarios o algunas cuestiones a través del chat la pregunta que ahora nos ocupa y conecto de nuevo contigo Raquel es esa ¿no? bueno pues ¿qué cabe? ahora esperar después de esta especie de susto tan desastroso que hemos tenido y cuando desgraciadamente parece que no atendemos mucho a las señales que se nos mandan en relación con esta cuestión bueno pues puedo decir que en el presente dado que se está estamos asistiendo a una historia de evolución en tiempo real en el presente siguen emergiendo nuevas mutaciones y ya habremos oído todos hablar de la variante delta incluso de la variante delta plus de la variante delta plus se sabe bien poco pero la variante delta a mí es una cosa que me intriga muchísimo porque es una variante que tiene una combinación de mutaciones completamente distintas a la alfa la beta y la gamma que las ha desplazado por completo del mapa y de hecho muchas de las instituciones internacionales ya no consideran variantes de preocupación ni la alfa ni la beta ni la gamma ya solamente es preocupante la variante delta es muy extraño porque tiene una colección nueva de mutaciones y la verdad que la ciencia de primeras lo único que puede hacer es verlas describirlas pero no sabemos por qué la variante delta es peor no sabemos si va a venir una variante epsilon no sabemos si va a venir una variante sigma o tau con lo cual desde el punto de vista por lo menos mío yo creo que desde la ciencia más sanitaria más médica yo creo que la idea siempre es intentar reducir al máximo la incidencia en la población porque cuanto menos virus hay en el ambiente menos posibilidad de mutaciones menos posibilidad de innovación por parte del virus en este momento en España tenemos unos niveles de incidencia muy buenos y además tenemos unos niveles de vacunaciones excepcionales nos podemos sentir orgullosos de que hemos hecho pedagogía de que hemos explicado a la gente que la vacuna era segura de que estaba funcionando y está funcionando otros países no pueden decir lo mismo y de hecho ahora mismo ahí ya está subiendo la incidencia en centro Europa esperemos que aquí si vuelve porque habrá probablemente una siguiente ola no sea demasiado fuerte y podamos más o menos mantenerla porque ya conocemos los protocolos el virus se contagia por el aire se puede impedir de ciertas maneras y la vacunación está ayudando hay un cierto problema y es que nos estamos vacunando nosotros los países ricos pero no estamos vacunando a los países pobres así no vamos a terminar con una pandemia y ni siquiera la vamos a controlar en ese sentido tenemos que ser muchísimo más generosos nosotros ya estamos poniendo una tercera dosis mientras hay un montón de países que no han empezado prácticamente a poner la primera entonces yo creo que eso es importante implementar la vacunación a nivel global creo que a ese nivel estamos en un equilibrio inestable el virus va a intentar encontrar una vía de fractura donde puede pasar y nosotros vamos a intentar descubrir donde está esa vía de factura para volver a bloquearle pero no sería extraño que el virus se vuelva endémico como una especie de segunda gripe que como como si fuera una polio que nos vacunamos y a lo mejor nos olvidamos de ella o a lo mejor como una gripe en el sentido que a lo mejor hay que estar vacunándose sin embargo yo creo que con esta vacuna creo que tenemos años para estar tranquilos no quiero no quiero meter la mano en el fuego porque con estas cosas nunca se puede saber estamos hablando de naturaleza estamos hablando de evolución y no existen las respuestas eso también es una cosa que hay que dejarle claro al público la ciencia no puede dar respuestas claras la ciencia puede dar información la comunidad científica funciona con el método científico para conocer qué es lo que está ocurriendo y las decisiones no las pueden tomar los científicos las decisiones las tienen que tomar los políticos las tienen que tomar la sociedad la tiene que tomar la gente no creo que tengan que tomar las decisiones los científicos creo que en un contexto de cambio climático y destrucción de hábitats va a haber mucha más zoonosis y muchas más pandemias y también creo que la ciencia ha venido a advertir con el método científico y con estudios muy serios y muy masivos que hay un cambio climático que es muy evidente y que esto tiene un impacto sobre todo sobre los ecosistemas sobre la vida de los animales y también sobre nuestra vida yo lo que me pregunto es hasta cuando el ser humano ha decidido que no va a tomar ficha en este que vamos a seguir jugando a una especie de ruleta rusa en la que van a aparecer pandemias zoonosis en el que va a desastres climáticos porque no nos decidimos como sociedad a cambiar las cosas ya creo que esa es la mejor vacuna que hay para prevenir futuras pandemias pero creo también que hay que confiar en que si pasa cualquier cosa porque las pandemias las zoonosis las habrá las ha habido y las habrá si aparece una zoonosis gravísima y va a afectar al ser humano la ciencia va a estar ahí para hacer todo lo que pueda todo lo que pueda también tenemos que decir que puede venir un virus que no sea tan fácil de vacunar que tenga una tasa de mutación más alta que tenga un periodo de incubación más largo que sea más letal que provoque efectos permanentes enfermedades permanentes eso sería una carga para el sistema sanitario bestial creo que ha llegado el momento de confiar en la ciencia y la ciencia dice el cambio climático está aquí y hay que centrarse en pararlo y en reparar los efectos del cambio climático creo que eso es lo más importante a lo que nos enfrentamos muchas gracias Raquel bueno yo creo que así ya vamos estamos introduciendo algo que probablemente ahora Lisa no remarque con mayor con mayor énfasis que cabe es importante estas barreras de contención desde la ciencia y desde las medidas terapéuticas no cabe duda pero están esas otras barreras naturales que mantenían a raya buena parte de los virus y las pandemias y eso se traduce en cuidar los ecosistemas y cambiar comportamientos y pautas que son los que las están presionando y enterando ¿no? Lisa ¿cómo ves tú la cosa? ¿qué está pasando y qué cabe esperar en un futuro inmediato? Sí pues bueno yo también suscribo esa preocupación que transmitía muy bien Raquel y esa mirada y antes quizás de pasar a pensar en el futuro me gustaría también poner el énfasis sobre bueno algunas de las cosas que también se han apuntado ¿no? en términos de justicia de equidad social creo que esto también es importante saber que hay otras cosas que están pasando que son decisiones políticas ¿no? en paralelo y es que ha habido varios estudios de organizaciones sociales que han puesto la mirada han puesto el foco sobre el enorme retroceso en términos de regulación ambiental que ha venido asociado a los últimos meses durante la pandemia y al incremento de la represión social especialmente de comunidades defensoras de la tierra asociada evidentemente al incremento de solicitudes o desarrollo de proyectos extractivistas eso por un lado ahora voy a entrar un poco en el detalle y luego a mí me preocupa bastante creo que hay varias organizaciones sociales llamando la atención sobre de qué manera se van a utilizar realmente los fondos de recuperación los fondos Next Generation Europe o el plan de no me sé el nombre entero pero como de resiliencia y no sé qué aquí en España y por otro lado efectivamente también como apuntaba Raquel cómo se está distribuyendo la vacuna quiénes nos estamos vacunando para mí estas cuatro cosas que están pasando también son como bastante claves entenderlas bien para entonces reaccionar de cara al futuro entonces por un lado está habiendo retrocesos en las regulaciones ambientales por ejemplo la ONG Conservación Internacional tiene un rastreador de retrocesos en conservación global y ha contabilizado desde que comenzó la pandemia innumerables de ellos por ejemplo en Brasil ha habido varios intentos de autorizar la minería en tierras indígenas construir nuevas carreteras legalizar la ocupación de tierras indígenas por acaparadores de tierras sobre todo con fines de agronegocio o de minería en la India se ha dado el vía libre cuando escribimos esto que hace ya unos meses apuesto que ahora por desgracia son más a más de 30 proyectos en áreas protegidas reservas de elefantes o tigres y lo mismo para minería de carbón carreteras líneas eléctricas en Canadá más de lo mismo se eliminaron muchísimos requisitos de monitoreo para compañías para compañías petroleras incluyendo por ejemplo el monitoreo del agua superficial y del agua subterránea y en España ha habido varias organizaciones como ecologistas en acción que han denunciado cómo se han aprobado distintos decretos a nivel autonómico más laxos en regulación ambiental pues por ejemplo se acortan los plazos en procedimientos administrativos con el argumento de que esto estimula la reactivación de la actividad económica hombre pues ojo porque si sabemos que es un determinado manejo y un determinado tipo de relación con la naturaleza y de desarrollismo extractivista el que está generando la pandemia y para como reacción para reactivar el modelo económico seguimos retroalimentando lo que ha causado la pandemia pues parece bastante parece como un poco de perogruyo de casi ridículo en abril del 2020 el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente también avisó de que este tipo de acciones eran irracionales irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables esto también es bastante paradójico como las propias agencias de Naciones Unidas también o bueno o internacionales por un lado reconocen esta preocupación por el cambio climático por la pérdida de biodiversidad y demás y por otro lado siguen alimentando tratados de libre comercio políticas conservadoras y reproductoras del mismo sistema capitalista con esta suerte de esquizofrenia y bueno evidentemente no se puede afirmar que todos los retrocesos que ha habido pues están relacionados directamente con la pandemia pero sí que han ocurrido en un momento donde la participación pública estaba limitada debido al distanciamiento social y a la restricción de las reuniones sociales y tal de hecho la ONG Global Witness ha denunciado como algunos gobiernos han utilizado la pandemia como excusa para restringir las libertades incluso de los defensores y defensoras de los territorios entonces con la excusa de reactivar la economía se da facilidades a proyectos extractivistas y a la vez con la excusa de limitar la expansión del virus se restringe la libertad de manifestación de reunión y tal pues tienes el combo perfecto para eso seguir reprimiendo libertades y no solamente libertades sino eso tierras y ecosistemas que están defendiendo comunidades locales en todo el mundo la coalición defensora de defensores del medio ambiente de la tierra ha identificado de hecho tres tendencias generales que han emergido durante la pandemia por un lado el mantenimiento de las amenazas contra los defensores y las defensoras de la tierra por otro lado la aparición de nuevos tipos de riesgo y por último la exposición de pueblos indígenas en particular con lo cual son como veis diversas organizaciones sociales que están poniendo el acento y la atención sobre qué está pasando y ahora además pues sale todo este mecanismo todo este arma todo este ingente que bueno que la mayor iba a decir nadie pero nadie no porque sigue hay quien lo entiende pero que la mayor parte de la población de la sociedad civil no entiende que son los fondos next generation los fondos de recuperación y resiliencia y que cuya distribución y organización está siendo tan sumamente opaca que es extremadamente preocupante de hecho prácticamente están teniendo acceso solo los oligopolios las industrias energéticas las grandes compañías extractivistas en definitiva quienes constituyen y tienen el poder dentro del estatus quo como decía antes Silvio del estado prepandémico de esa antigua normalidad a la que tanto aspiramos a volver en teoría bueno pues ahí hay que poner atención también hay el observatorio de la globalización ecologistas en acción distintas organizaciones también a nivel internacional están intentando reivindicar que esos fondos sí que tengan un trasfondo realmente ecológico y social o sea socialmente justo y ambientalmente sostenible y transparente y luego está esta otra cuestión que también apunta Raquel de efectivamente cómo se está quiénes nos estamos vacunando bueno es que realmente la mayor parte de la población del mundo casi diría todavía no tiene acceso no sé bueno no sé las proporciones me lo invento pero pero mucha una proporción muy importante de la población de la tierra todavía no ha tenido acceso a la vacuna de hecho ni siquiera tenemos los datos de hecho hay sospechas esto también se ha denunciado que en algunos lugares incluso se ha utilizado la pandemia para acabar con poblaciones indígenas que precisamente estaban defendiendo territorios contra el extractivismo entonces bueno ya por por terminar esta intervención y justo al hilo de una pregunta que lanzaban por ahí en el chat así ya animamos un poco un poco el debate decían bueno qué propuestas concretas para ir a las raíces de las verdaderas causas de esta pandemia pues bueno o sea el meollo de todo es que necesitamos transformar radicalmente de hecho las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y especialmente bueno el sistema agroalimentario como he explicado tiene gran parte de responsabilidad pero sobre todo acoplar de nuevo el sistema económico y social dentro de los límites planetarios y asegurando unos niveles de vida suficientes y de calidad de vida para toda la población evidentemente aquí entran todas las propuestas de la agroecología relocalización de la alimentación consumo local de temporada evitar estas rutas larguísimas de comercio internacional para satisfacer necesidades que en realidad no son tales y que se podrían satisfacer con con recursos locales reducir radicalmente y rápidamente el consumo de carne sobre todo especialmente en el norte global y reorientar lo que quiera consumir carne hacia productos de ganadería extensiva y local volver a conceptualizar esto también se ha puesto muy de moda ahora aunque en realidad era un término o un concepto que ya se venía utilizando y que ni siquiera viene del inglés one health una salud sino que viene de comunidades indígenas mucho antes que es entender que el planeta que la salud del planeta la de los ecosistemas y la fauna silvestre y la nuestra como sociedad también como especie humana es la misma que no podemos tener una sociedad saludable si no tenemos unos ecosistemas y un planeta una biosfera saludable y esto pasa también por replantear dentro de como decía el sistema económico dentro de los límites del planeta y esto supone estamos consumiendo más planetas de los que tenemos la huella ecológica supera la biocapacidad que tenemos esto pasa entonces por decrecer y también pues tendremos que poner de moda el término o tendremos que ver cómo reconceptualizamos nuestra calidad de vida qué es lo que nos da la felicidad la felicidad en realidad y esto también está muy comprobado ya no la dan las cuestiones materiales por encima de unos límites evidentemente todo el mundo necesitamos tener unas satisfacciones materiales y sociales y de salud básicas pero por encima de esto lo que da realmente la felicidad no son las cosas sino las relaciones humanas las experiencias tenemos que volver a recordar que en realidad lo que nos hace felices y que lo que hace la vida que merezca ser la pena vivida son cuestiones que no tienen por qué tener un impacto ambiental entonces esto pasa por reducir también los viajes por repensar nuestros modelos de ocio y de consumo de manera que no supongan una retroalimentación del extractivismo y tener siempre muy presentes que no podrá haber sostenibilidad ambiental si no hay justicia social no habrá la una sin la otra son dos cuestiones que van de la mano y que es importante entendernos todos como parte de una comunidad de una comunidad continua y lo mismo pasa entre casas sociales no puede quedarse nadie atrás la sostenibilidad ambiental la justicia social no es una cuestión de clases medias ni de clases altas es una cuestión de la que o vamos todos o no va nadie entonces tenemos que reorganizar también el sistema laboral tenemos que trabajar menos y trabajar mejor repartir reorganizar el sistema el sistema económico el trabajo de manera lo mismo que decía antes que efectivamente todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades básicas bueno a través de la renta pero también a través de sistemas comunitarios de organización de los recursos que tengan que ver con la soberanía alimentaria con la soberanía energética volver a apoderarnos y empoderarnos de este poder que tiene la comunidad para satisfacer realmente nuestras necesidades y ya la última cosa y esto también es como para nosotros nos toca especialmente es y yo creo que Raquel lo entenderá porque seguro que también lo ha padecido y esta es una de las cosas como que también yo creo que a nivel científico somos estas investigadoras también a nivel científico como que ha dado un vuelco es la interdisciplinaridad no podemos seguir mirando a los problemas de manera el bioquímico a la bioquímica el botánico a la botánica el biólogo no el ecólogo a la ecología y la médica a la medicina es toda forma parte de un sistema que esté interconectado necesitamos sistemas de pensamiento marcos conceptuales epistemológicos ontológicos y metodológicos que sean interdisciplinares Muy bien muchas gracias Elisa yo creo que ahora nos has puesto unas claves que probablemente si bien nos ayude a profundizar en ellas porque estamos en un contexto efectivamente complejo marcado por la incertidumbre pero donde los conflictos de valores intereses y visiones pues están están presentes y el abordaje pues tiene que ser de forma no no convencional o como lo hemos ido haciendo hasta ahora Silvio el momento en el que bueno pues nos ayudes a pensar qué es lo que está pasando y cómo vamos a afrontar este futuro No sé si puedo responder esas preguntas hay muchas preguntas interesantes en el chat pero creo que nos llevaría mucho más tiempo de lo que tenemos de cualquier forma todos saben cómo contactarme ahí puse mi mi handle de Twitter y podemos hacerlo independientemente si no tenemos el tiempo hoy de cualquier forma lo que creo que uno de los elementos positivos de esta crisis es que hemos reconocido que la ciencia no habla con una sola voz y no sólo que la ciencia no habla con una sola voz sino que el conocimiento no habla solamente el lenguaje científico casi todos los gobiernos y yo los he seguido lo hemos visto han dicho que seguían la ciencia ¿no? en inglés follow the science esta es la frase que se ha usado pero hemos visto que han hecho cosas distintas basadas en evidencia diversa no sólo eso sino que hemos visto que inmunólogos epidemiólogos hacen modelos matemáticos de previsión han hecho han tenido diversos resultados muy distintos y ciertos gobiernos han ejecutado de las políticas muy distintas comparar Suecia con Inglaterra con Italia o España con Estados Unidos etcétera por lo tanto creo que es importante reconocer que tenemos una gran ambigüedad que es producto de precisamente la complejidad y la incertidumbre en el sentido que tenemos que responder inmediatamente a una pregunta que se nos hace y que para la cual no tenemos todas las respuestas ni siquiera respuestas inmediatas ¿por qué? porque en estos momentos no podemos decir lo que la ciencia ha hecho siempre esperemos hacerle investigaciones correctas usando lo que Raquel llamaba el método científico y al final de este proceso a través de un control de calidad etcétera producir resultados robustos robustos en estos momentos no teníamos el lujo de hacerlo o sea no era una cuestión de cronos sino de kairos los griegos que tenían dos palabras para el tiempo no es el tiempo cronológico sino es el momento oportuno el momento oportuno que había que responder en una situación de crisis con el conocimiento que se tenía por otra parte lo que hemos visto es que la elección de los expertos que asesoraban a los gobiernos los comités de expertos representaban una pequeña parte del conocimiento disponible representaban o la elite biomédica o los economistas representando la forma en que se caracterizó el problema salvar a la gente o salvar a la economía yo creo que esto es una división que no responde a la realidad ni es útil hemos visto por ejemplo cuando digo que se ha concentrado los expertos consultados en una minoría de 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 conocimiento porque sabemos que la pandemia ha tenido efectos que van más allá del efecto digamos médico inmediato o de salud que sucede cuando se confina poblaciones por mucho tiempo en familias que tienen antecedentes de violencia familiar etcétera etcétera repercusiones de tipo psicológico y de otros tipos estos fueron muy poco con eh usados por otra parte sabemos que históricamente muchos de los problemas y desafíos y crisis eh que la humanidad ha pasado no fueron resueltos por la ciencia sino por otras formas de conocimiento el conocimiento práctico el conocimiento el saber cómo no solamente el saber qué eh hoy no tengo tiempo para dar estos ejemplos incluso una de las eh una de las elementos fundamentales que se de higiene que se aconsejaba a la población lavarse las manos bueno sabemos que el lavarse las manos viene de un médico Sammelweis eh que en un hospital en Viena eh descubrió que la fiebre pauperal se contagiaba a través de que los médicos los enfermeros después de eh después de hacer autopsias iban a ver a a a las mujeres en el reparto que estaban esperando eh a dar a luz y cuando Sammelweis dijo que eh que había que lavarse las manos eh la gente lo ridiculesaba los médicos los científicos porque no correspondía a las teorías científicas del momento de acuerdo por lo tanto eh lo que quiero decir es que este es un elemento positivo y que tenemos que aprovechar la idea que el conocimiento es plural y que no es independiente de nuestros valores y de la forma en que representamos el problema porque lo primero que tenemos que decidir conjuntamente es cuál es el problema y qué queremos hacer de acuerdo hoy en día y y para terminar eh quiero hablar un poco del futuro eh bueno en el pasado nos decían que que el futuro estaba en el cielo o en el infierno ahora algunos bandidos de nuestro tiempo nos dicen que el futuro está en el cielo para evitar y escaparnos del infierno en que se convertirá a la tierra eh creo que es importante eh decir que vuestro futuro es mi presente por mi edad eh así que lo que pienso es que el futuro es eh como fue siempre acá entre nosotros eh experimentando equivocándonos eh cayendo y levantándonos de nuevo eh y eh dejando entendiendo que eh la diversidad y la pluralidad son grandes recursos que no vale solamente para la biodiversidad o para eh otros aspectos humanos sino también para el conocimiento y en este sentido creo que eh un resultado de la pandemia es reconocer precisamente cómo tenemos que fomentar y gestionar eh esta eh diversidad y pluralidad de conocimientos y crear un sistema político legal eh institucional que reconozca esta pluralidad de conocimientos eh su credibilidad y legitimidad muchas gracias Silvio bueno pues ahora ya es el momento en el que podamos haceros llegar las preguntas que han ido eh formulando las personas que están siguiendo este acto hay en el chat ya formuladas algunas y os fijáis todos tenéis ya al menos una eh en el caso de Silvio creo que hay incluso dos o tres planteadas por lo tanto tienes la opción de elegir la que consideres más más oportuno si os parece Elisa Raquel por el orden ya que queráis eh Silvio bueno pues podéis podéis contestar a las preguntas que nos han formulado nuestros oyentes quien se anima yo creo que puede empezar Elisa la primera pregunta es para ella pues venga Elisa creo que la primera ya la he ido contestando antes cuáles son las propuestas concretas yo creo que esa ya la he atisbado y luego hay por ahí otra que creo que es para todos ¿no? que cómo se puede justificar cuáles son los peligros que hay detrás del enfrentamiento social fuerte por ejemplo los negacionistas ¿no? que ha generado la pandemia y luego primero y luego las vacunas y bueno yo creo que no sé si es una justificación o una explicación ¿no? que yo creo que también apunta un poco a lo que comentaba Silvio y es que vivimos en un bueno la sociedad es plural también en cuanto a valores ¿no? y entonces estos enfrentamientos entroncan a menudo con las diferencias entre valores que tenemos diferentes personas también con diferentes experiencias vitales y redes yo creo que una de las cosas que ha desempeñado un papel muy importante en toda la percepción social y las reacciones sociales de la pandemia ha sido precisamente las redes sociales ¿no? bueno yo además imagino que todas ¿no? pero hemos vivido como casos muy cercanos ¿no? incluso de personas que han enfermado de coronavirus y que han estado pues incluso ingresadas y o sea como que no es una cosa que les hayan contado o hayan visto en la televisión sino que lo han padecido y luego pues efectivamente son negacionistas y han preferido no vacunarse yo creo que por un lado me da un poco de miedo todo este tipo de políticas o de sugerencias ¿no? de exclusión a la gente que decida no vacunarse yo creo que yo siempre prefiero pues como ampliar el rango de información y la calidad de la información para que esta llegue a todo el mundo y respetar que creo que sí que tiene que haber ¿no? un respeto de la voluntad última en ese sentido aunque sí que creo que también es importante reforzar esta cuestión de que la salud es colectiva ¿no? o sea tú tienes una responsabilidad respecto ¿no? en tu decisión de si vacunarte o no vacunarte o creerte o no creerte la pandemia pero la gente ha de ser consciente que eso tiene consecuencias sobre el conjunto de la sociedad y la salud del conjunto de la sociedad y luego pues que cada una elija ¿no? pero creo que eso que hay problemas de desinformación de mala información y luego hay otra cuestión y es que se tienden a asimilar conceptos ¿no? entonces si yo soy antisistema y soy antisistema médico alopático ¿no? top down de una determinada manera que yo por ejemplo pues lo puedo ser en determinado sentido ¿no? o sea me parece que no hay un abordaje o sea que tiene muchas fallas el abordaje alopático en muchos sentidos ¿no? y que hay otras que pues desde la medicina china o otras medicinas que puedan ser complementarias e interesantes pero una cosa es ser crítica respecto del sistema farmacológico respecto de la industria de la ¿no? de la sanidad respecto de las políticas de la salud y en esto yo creo que hay parte importante de la población que estamos de acuerdo y otra cosa es negarla mayor ¿no? que es como pues es que hay una pandemia porque no es ni la primera ni será la última esto no se puede negar y evidentemente que existe un negocio detrás y hay que tener un ojo encima y hay que ser crítica y denunciarlo pero eso no quiere decir que este tipo de enfermedades y de afecciones la única manera en la que tenemos de abordarla de manera sistemática con una población tan gigantesca de seres humanos en el planeta es con vacunas entonces como que yo creo que hay que diferenciar el ser antisistema y crítica y con el capitalismo y con el sistema y con todo lo que queramos y un poco esta responsabilidad por la salud colectiva muy bien Raquel ¿animas a contestar a la pregunta que te han formulado que imagino que veréis en el chat si queréis os la formulo por si alguien bueno si puedo porque esa es otra mira si quieres la tengo aquí delante si me haces el favor por favor me pregunta Jesús Andrés si deberíamos insistir en la probabilidad elevada de que surjan estas zoonosis como un modo de llamar la atención acerca de la necesidad de ir a las causas que son de las que ha hablado Elisa francamente me parece un poco triste tener que recurrir a la amenaza directa de tu salud para que puedas entender que una crisis climática te va a traer o sea desde mi punto de vista esta crisis de la COVID no es nada comparado con lo que viene una crisis climática va a traer desplazamiento de personas va a traer fenómenos climatológicos extremos sequías inundaciones huracanes de verdad tenemos que convencer a la gente porque tú particularmente vas a tener una enfermedad se puede se puede recurrir a ello pero hay ese recurso como hay otros tantos ese va a ser uno la escasez de comida la escasez de agua dulce no quiero imaginarme un futuro en el que no vamos a tener todas las cosas que tenemos hoy en día y eso tenemos que mentalizarnos tenemos que mentalizarnos en un futuro un poquito más austero donde como dice Elisa tenemos las cosas que son lo más necesario para vivir y para ser felices que no consiste en trabajar ocho horas y descansar ocho horas sino que consiste en conciliar una vida sana saludable para todos y lo más justa posible y sobre y por puntualizar por el tema del negacionismo pues también si es verdad que siempre va a haber gente que va a estar en contra por sistema porque porque sí porque creo que hay gente que acepta las ideas un poco por paquetes y entonces como como rechazo completamente toda la medicina pues también rechazo las vacunas o también rechazo pues yo creo que hay que ser un poquito más crítico pero realmente crítico es decir que parte de la medicina me va bien que parte de la medicina no la quiero o que parte de la medicina prefiero hacerla de otra manera pero cuando las cosas son tan obvias y además cuando yo pienso que el esfuerzo humano que ha hecho la ciencia porque es un esfuerzo humano grandísimo que se ha hecho para en un año tener las vacunas disponibles y en seis meses tener a la gente vacunada es que yo creo que por lo menos por valorar el trabajo de la gente que ha sido excepcional hay que hay que quitarse el sombrero y siempre te vas a encontrar gente que diga no yo no porque yo soy ante todo bueno pues ante todo la libertad ante todo la libertad pero yo creo que una cosa es ser crítico y otra cosa es negar sin ningún motivo si preguntas son interesantes y y no creo que pueda hacerle justicia en estos momentos de cualquier forma creo que es importante abandonar la arrogancia y reconocer que como he dicho el ideal cartesiano de predicción cuantificación y control es inútil danino y resulta en la imposibilidad de prepararnos y anticipar a futuras crisis en este sentido creo que tenemos que reconocer que el COVID pero no solo en estos momentos estamos refiriéndome al COVID pero ustedes mismos han mencionado problemas sobre la biodiversidad ecosistemas y diría la mayor parte de problemas humanos que tienen que ver con diferenciales de poder y grandes injusticias nos demuestra que vivimos en un estado de incertidumbre que en algunos casos sabemos lo que ignoramos y en otros casos ignoramos lo que ignoramos y al mismo tiempo reconocer la complejidad como lo he dicho y lo vuelvo a repetir es complejidad es esencialmente sinónimo de ambigüidad y en este sentido el problema que nos se presenta y como digo es un problema de carácter político no es un problema científico no es un problema médico es un problema político es un problema institucional es un problema constitucional como gestionamos como gestionamos la pluralidad que es irreducible e inevitable y en este sentido creo que si queremos responder a los desafíos que tanto Elisa como Raquel nos han presentado bueno tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer para reconstruir una realidad común y compartida en este mundo donde lo que vemos es más y más fragmentación por lo tanto en este sentido está todo para ser y creo que desde un punto de vista de la humildad y no de la arrogancia creo que tenemos que empezar a hacer cosas que no hicimos cómo actuamos en una situación de diversidad de diversidad de valores y de otros tipos y donde constantemente aparecen conflictos generados precisamente pero esta diversidad de valores y los grandes diferenciales de poder muchas gracias bueno pues los quiero agradecer lo instructivo y también lo interesante de vuestras aportaciones que nos están planteando muchas interrogantes y nos está estimulando para que nos pongamos a pensar con lucidez y sobre todo con audacia respuestas ante las situaciones que vivimos y las que nos van a venir os agradezco Raquel Elisa sirvió mucho vuestra presencia ha pasado el tiempo volando lo que es indicativo de que mejor no han podido hacer vuestras intervenciones y quiero agradecer también a la Casa Encendida toda apuesta que hace por estas jornadas de pensamiento inclusivo que hacemos en colaboración con la que está encendida especialmente gracias a la Lisa y a Carolina que están ahí detrás de todo para que esto sea posible y a todos los que habéis asistido y os habéis conectado en una tarde como la de hoy para aportar también vuestras preguntas vuestros comentarios y sobre todo para acompañarnos en esta tarea de debate y reflexión colectiva muchas gracias y os esperamos en la próxima sesión que tendremos de este ciclo de jornadas muy bien pues nada muchas gracias a todos y a todas gracias a vosotros gracias gracias gracias